Mira, mira ¿Y el otro lo tiene de hack o no? El otro no lo tiene Mira, mira, mira Este fue muy claro lo otro Hizo así, hizo así No, no me lo he ni pensado Si, si, no son más puntos para los jugadores A ver, para enunciarlo Mira como lo tiene Otro por aquí, denuncias guaya de trampas Bueno, vamos a darle rape antes de que no salga con ellos Denunciar al otro también Vaya tela, si es que se le veía Al penta ese lo están mirando Lo vieron haciendo trampas Pero si conforme te subió a ti ¿Sabes? Y el otro rusheando El de este, no te extrañe que tenga esta speedpack ¿Sabes? Yo creo que me atrae las paredes Porque va muy directo ¿Sabes? Pero jugar así no tiene gracia tío No sé para que lo hace Ya, pero el otro lo bustea hasta diamante o hasta predator ¿Sabes? Y ya está, si fíjate el otro que va El otro va platino 1 Y es un puto conaco El otro es un cono No, no sale platino tío No, no sale platino tío ¿Sabes? Uno está en platino 5 que es el cheto Y el otro está en platino 1 Lo que hace es bustear al platino 1 ¿Sabes? Lo pone en predator y a lo mejor vende la cuenta O si no ya tiene el logro del predator ¿Sabes? Y ya está Es que no hay más Si, es solo el deidas De 90 al 90 ahí Porque este juego no es como el El counter strike que te Te quita puntos por Por ir con cheto ¿Sabes? Este te los deja Es el deidas No, el otro no tiene nada Si, es un cono tío El caustic era un cono El caustic todo el... O el... Es un cono tío Ahora, a ver, como bueno me va algo, ¿eh? Que buena Es que sea cheto contra cheto, pero bueno A ver cheto, a ver cheto si consigue matarla A ver cheto, a ver cheto si consigue matarla Me ha pegado rayacos en la boca al último Si, es que ese arma es... 90 asegurado tío Dos tiros y medio Si Y es que encima te ralentiza, ¿sabes? Cuando te están apuntando con el rayo Te quitan velocidad de movimiento ¿Y cómo harán eso, tío? Que cheto es Nos salimos ya Si, ya estamos los dos afuera Estamos esperándote Pero gente que... Cargará la hitbox y marcará un punto ¡Hasta la próxima! Vamos a ver